Ya tiene 10 días el potrillito, vamos a echarle el caballo otra vez a la llevo a ver que nos sale. Vamos a echárselo en monta directa, la llevo, le amarramos las patitas ahí solamente para que no vaya a patear el caballo. No se lastima ni nada más, es para acá, por seguridad. Ahí está la primera cría de la vez pasada, vamos a ver que nos sale ahora. Tres cuartos de frisón. Llevo a Warlander, con un caballo frisón, salió tres cuartos de frisón. Ahí viene el novio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!